Cinco Recuerdo Eran como las doce Y era tiempo de darle el almuerzo A mi papá Y llegó mi hermana la mayor Eso fue el año pasado Como en mayo Y no me permitía Dar el almuerzo a mi papá Porque Hablaba muy alto Y Todo un problema por un dinero Que ella me debe Y ella siempre con su manera De insultar Y yo le dije a ella Que se callara, que mi papá estaba comiendo Que lo dejara, que él estaba Enfermo Que no me hiciera escándalo Porque Esa era mi casa Que se fuera mejor Ese fue un momento muy triste Porque Mi papá estaba tratando de comer Y ella no lo dejaba ¿Cómo se llama? Gladys Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Uno, dos, tres Cambia Gladys ¿Tú eres la hermana de Nancy? Sí Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó Un día que tu papá estaba almorzando? Yo llegué Necesitaba que me ayudara Esta vez ella no me quiso ayudar No me quiso dejar vivir ahí En el segundo piso ¿Y el segundo piso estaba disponible, libre? Sí Pero ya no me acepta ahí con mi marido ¿Y por qué? Si son hermanas ¿Qué te dice? Porque la verdad es que como yo siempre cobro por todo ¿Cómo así que cobras por todo, Gladys? Pues a los extraños A los desconocidos ¿Aquí qué vas a cobrar? Siempre les he cobrado ¿Y qué le has cobrado? Contame, Gladys Yo cobré hasta por cuidar a mi papá un rato No, ¿cómo así? ¿Cómo así que cobré? Vea, eso tiene solución Como es su papá Y usted va a cobrar Usted le paga O sea que usted se paga a sí misma Porque al fin y al cabo es su papá Ellos tienen con qué pagar No, yo no entiendo eso, Gladys Ya que te gusta tanto pagar Me dijeron que tú le debes un dinero a Nancy ¿Eso es cierto? Sí, se lo debo Pero ella también a mí me debe Ah, entonces quedaron en paz Ella me debe favores también que le he hecho con mi papá Ah, entonces si son favores no te los debe No, los favores no se pagan Pero se llaman favores Que lo hago a favor de fulano Que lo hago a favor del otro Favores No, no, hablemos de lo que es plata Y hacemos el cruce A ver si usted le queda debiendo O ella le queda debiendo a usted Pero los favores no los cuente A ver qué le debe Nancy a usted Ella me ha ayudado mucho pero Yo no tengo con qué pagar Ah, ya eso sí, es distinto Si ves Nancy Si ves Gladys Como ustedes dos Si dialogan llegan a un acuerdo Si Gladys no tiene con qué pagar Que te va a pagar Pero que por lo menos Gladys sea honesta Como lo acaba de decir en este momento En realidad yo si le debo Pero no tengo con qué pagar Si le hubieras explicado eso a Nancy La cosa hubiera sido distinto Gladys Pero llegaste altanera Llegaste soberbia Y eso es lo que Nancy no entendió Ustedes son hermanitas Solucionan eso de una vez Si el problema es de plata Y tú no tienes con qué pagar Pues buscamos saber Si Nancy te perdona eso Pero dialogan como hermanas Te voy a hacer dos preguntas Gladys Entendiendo que tú eres la hermana mayor ¿Tu hermanita Nancy es fea o es linda? Muchas veces le he dicho flacuchenta Pero Ni es ni fea ni es bonita Perfecto ¿Es inteligente o es tonta? A veces es una tonta Eso quiere decir que a veces es muy inteligente Si ves Estamos de acuerdo Es una inteligente Que a veces actúa como tonta Perfecto Fuiste muy sabia al decir eso Inteligente que a veces actúa como tonta Y bonita Que a veces actúa como fea Perfecto Entonces ¿Le pides perdón a tu hermanita? No tengo que pedirle perdón No que tengas No obligación no es ¿Quién ha dicho que es obligación? Pero como hermanitas que se quieren Como hermanitas que estuvieron en la misma panza Como hermanita Que te ha ayudado Nancy a ti Entonces le pedimos perdón Bueno sí Hágale pues Pídale perdón Perdóname Eso sí es bonito Entonces ahora con ese gesto de humildad Déjame un momento con Nancy Nancy le perdonamos eso Y un poquito más Sí Listo De una vez Y ahora en ese espacio que quedó libre Coloca cosas bonitas Puede ser montañas O un arco iris O una muñeca que te imaginas Grande, caminadora, como quieras Tu muñeca Una ardilla bien bonita Ah, súper Súper Entonces ahora con esa ardilla en tu corazón En tu mente Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Eso fue el año pasado Yo tenía que salir de viaje Y mi papá se pegó de mí Y no quería que yo se fue en fuera No quería que me fuera Y yo me fui de todas maneras Y eso es lo que más triste me tiene Pero vamos a solucionar eso de una vez Como eso comenzó con tu papá Pues que sea tu papá El que lo termine Bueno, Francisco Hablando en términos de fútbol El balón está en tu cancha ¿Qué le quieres decir a tuya? Que no se sienta mal Entonces díselo Porque ella se estaba sintiendo mal Ella estaba triste No te sientas mal Gilberto Te hago dos preguntas ¿Tu flacuchenta es fea o es linda? Es muy bonita Es el El amor de mi vida Es un amor de mi vida ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente Entonces díselo a tu hija A ella le va a gustar escuchar eso Tú eres muy inteligente Y dile lo que me dijiste a mí Que es muy linda Muy bonita Y ahora le va a hacer la misma pregunta A Brígida Brígida ¿Tu flaquita es fea o es linda? Es bonita ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces díselo A tu hija le va a gustar mucho escuchar eso Eres inteligente Es muy bonita Brígida Tú tuviste A tu hija en la panza Tú la engendraste Tú la amamantaste Tú la cargaste Tú la conoces muchísimo más que yo ¿Qué consejo le das hoy? Que piense en ella Que ella no esté pensando en todos Porque siempre Está pensando en los demás Y Ella es de última Entonces cambiemos el orden Brígida Que ella sea de primera ¿Qué otro consejo le das? Ella está muy joven Le faltan todavía 47 años Le conseguimos Como dijéramos enamorado ¿Qué hacemos con tu hija? En el tiempo le llegará En el tiempo le llegará Alguien bueno Entonces díselo Díselo para que ella esté tranquila Tú vas a tener buena Buena vida Y alguien bueno estará a tu lado Ahora yo quiero escuchar la opinión de Stephen Hablando de ese punto que acabas de decir Brígida Stephen ¿Qué le quiere decir a tu flaquita? Que es muy buena mujer Fea o linda? Es bonita Inteligente o tonta? A veces es tonta O sea Una inteligente que actúa como tonta O sea que estás de acuerdo con Gladys Sí Él se deja manipular Se dejaba Porque ya eso va a cambiar hoy Stephen Otra cosa Stephen Necesitamos que le quites Le retires La tristeza A tu amor Necesitamos ese espacio Y llenarlo con mucha alegría Con mucha confianza Con mucho positivismo Que tu amor A partir de hoy Se sienta más segura de sí misma ¿Me ayudas con eso? Sí Hágale pues Bastante Que sobre Que por todas partes Emane Seguridad Confianza Por todos los poros Y que a partir de hoy Maneje su auto Por las calles Por las autopistas Allá va ¿Quién? Allá va Nancy Super Listo Punto siguiente Stephen Necesitamos que tu flaca Se vista bien linda ¿Tú cómo le decías ¿Tú cómo le decías? ¿Le decías flaca o le decías amor? ¿Qué apodo le tenías? Jaiki 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 ¿Y eso qué significa Stephen? Es un muñequito de peluche muy bonito Ah, listo Ah, listo Entonces ¿Qué le aconsejas hoy a tu Jaiki? Que se arregle bonita Entonces ayúdame con eso Cámbiale el chip A tu Jaiki No sentía deseos de vivir Pues para esos 47 que le faltan Necesitamos que la llenes Por todos los poros Por todas partes De alegría de vivir Bueno, tu Jaiki Me dijo que tenía peso en la cabeza Y dolores por todo el cuerpo ¿Qué estaba ocasionando eso? Tiene mucha debilidad Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le recomiendas que tome? ¿O qué haga? Al médico Debe ir al médico Esa es una opción Y yo tengo un plan B Tu suegra Las mujeres, las suegras, las abuelas Tienen muchos remedios naturales Déjame hablar un momento con tu suegra Brígida ¿Tú entiendes de eso? ¿O le preguntamos a la abuela? Sí, entiendo Entonces, dale una recomendación a tu hija Comprar una vitamina que yo tomaba Si la venden No sé Pero sí debe tomar vitaminas para el cerebro Ella sabe cuál vitamina es Perfecto Eso lo consigue en Colombia Sí ¿Y en la alimentación ¿Qué le recomiendas? ¿Hamburguesas? ¿Hog dogs? ¿Papitas chatarra? Una buena comida sana Estamos de acuerdo Eso Entonces, Brígida Mientras tu hija Comienza lo que le estás recomendando Necesitamos que le retires los dolores ¿Para qué se los vamos a dejar? Si ya sabemos que lo está vocacionando ¿Te lo retiras? Como cuando era niña Era bebé Y ella se golpeaba Y tú le decías Sanita, sanita Si no sanas hoy Sanarás mañanita Y si no sanas mañanita Cuando te dé la gana Sí Háganle pues Cántale la canción de la ranita A su bebé Y retírele todos esos dolores Que está grande Sí, pero es tu bebé Que se creció Sí, se creció Pero es tu bebé Entonces la canción de la rana Por todo el cuerpo Y le aplicas el bálsamo mágico sanador Ya Listo Punto siguiente Y este sí está interesante Brígida Y pide permiso a la luz Para ver si te autoriza La vista Los ojos de tu hija Francisco Hagamos fuerza Por lo mismo Y Stephen Lo mismo Necesito que ustedes tres Pidan permiso a la luz Y si la luz autoriza Le limpien los ojos A Nancy Le apliquen el bálsamo mágico Sanador optálmico En cada célula En la retina En los músculos del ojo Si hay que corregir la curvatura Corríjanla Si hay que limpiar El cristalino O la córnea Límpienlo Pero necesitamos Que Nancy Quede hoy como nueva Cero kilómetros Mientras ustedes lo hacen Yo tomo café ¿De acuerdo? Sí Bueno, hágale pues Pidan permiso a la luz Y si la luz autoriza Necesitamos reconstruir Lo que haya que reconstruir Retirar lo que haya que retirar Unir lo que haya que unir Limpiar todo lo que haya que limpiar Pero necesitamos que esas vistas Esos ojos de Nancy Queden nuevos Ya Ha sido rápido Ustedes tres son los más veloces del oeste Entonces voy a mirar Que otro punto falta Bueno, el de las culpas Pero eso ya quedó sanado Ya Francisco le dijo a Nancy Por mi lado ya no tengo nada más Que me haya dicho Nancy Pero ustedes la conocen mucho más que yo Miren a ver Que más le pueden corregir a esta belleza Sobre todo Retirarle esa idea Que ella tenía Cuando se veía un espejo De que era fea Retírenle eso La gente se veía un espejo No es mucho más que yo No es mucho más y menos No es mucho más que yo Y ya está Y ya está Bueno, el de las culpas Bueno, vamos a probar. Nancy, quiero que te imagines frente a un gran espejo, donde te veas completa. Obsérvate bien y dime cómo te pareces. Me veo bien. Súper, espectacular. Sí. Si te das cuenta cómo estabas equivocada. Pues ahora sí, a vestir bien bonito esa belleza. Bien sexy. Porque vamos a esperar al que va a llegar que ya tu mamá te dijo. Bueno, cuando quieras te despides de tu familia. Para que ellos puedan seguir su proceso en la luz. Papito, gracias. Gracias por todo. Eres mi nene. El amor de mi vida. Te amo. Te amo. Gracias por todo. Estefén. Gracias por todo también. Algún día nos vemos los tres, los cuatro. Chao. Chao. Adiós. Ahora, Nancy, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta. Y mientras lo disfruta, yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus hojas. O tus ojos, porque te abre lo que quiere abrir. Muy feliz al llegar a cinco. Vas a regresar llena de happiness por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. One. Two. Te sientes light, liviana. Three. Forget it. Todo lo que debas olvidar para el bien de esa life, de esa vida que hoy comienzas. Cuatro. Preparará que va a wake up. Va a despertar la más happiness de todas las contentas. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco. Despierta. Ya. Listo. Ya ha despertado. ¿Cómo te sientes? Más relajada. Esperar a que todo funcione bien. Ya hasta lloré. Pero ya se está riendo, que es lo importante. ¿Qué más sensación tienes? Más flojo el cuerpo. ¿Hay algún dolor? En la nuca. Mira a ver si lo tiene para que lo retiremos. En esta parte acá. ¿Lo retiramos? Pero eso es como por la posición de la nuca. No, pues qué problema es si lo podemos retirar. Entonces lo retiramos. Sí. Bueno. Mírame a los ojos. Profunda. 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 Vuelve a ese paisaje de montañas que te gusta. Ubícate allí. Y mientras disfruta las montañas, yo voy a contar de una a tres y con cada número voy retirando el dolor. Al llegar a tres, daré un golpe aquí en tu hombro y el dolor habrá desaparecido por completo. Despertarás incluso más feliz que hace un momento. Uno. Lo estoy retirando, lo estoy retirando. No lo necesitas. Dos. Sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Tres salió. Sí, me quito el dolor, ve. Cómo no sé, por lo menos lo quito. Ya salió, yo me lo llevé. Gracias. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Qué recuerdas? Mi papá, mi mamá. ¿Y qué sientes al recordarlos? Alegría. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las alegres, a todas las que están en plenitud de happiness. ¿Permites compartir la experiencia? Es que no me gusta que me vean la cara. Si me la pone con cuadritos. Yo le pongo cuadritos. Entonces yo le pongo cuadritos. Estamos en Medellín, Colombia, 5 de febrero del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición, en nuestro sitio, aurelomejía.com. También encontrarán nuestros videos, otros distintos, buscando en YouTube, hipnosis y sanaciones. Nos veremos dentro de unos 15 días en España, donde estaremos dictando un curso de 5 días de duración en Madrid, enseñando esto. De allí viajaré a Roma, Italia. Posteriormente, en el resto del año, iremos a Francia, Dinamarca, Chicago, Las Vegas, Ciudad de México y otros lugares que de momento se me escapan. Pero consulten la agenda y personas de contacto en el sitio que dije antes y que ya repito, aurelomejía.com. Entonces me despido desde Medellín, luego desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima.